Ya se dio a conocer un comunicado, tú se los entregas, esa es nuestra postura, y poco a poco vamos a ir aclarando. ¿En fin de lo que dijo Encinas, usted no lo establece acuerdos de la propiedad de…? No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto, bueno, desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Álvarez y Caza. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas. Eso es lo que puedo comentar. ¿Y vamos a seguir con la investigación? No, pues es que es lo que siempre dicen, ¿cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto mercantil, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide, lo que está ahí es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto, voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho libérenlos, hace como 15 días porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador, y que buscan dos cosas, una, desprestigio al ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios conservadores. Conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a ir explicando poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen. Imagínense, interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego las organizaciones supuestas defensoras de Derechos Humanos y ellos intervienen también para que se elabore una sentencia y se libere a los responsables con el argumento de decirle que pone el de Fazio. Y no tienenIEC en muchas competingcon extremos del Santos, que se midió el segundo Hazard Y luego lo Lei firmó en el 2017 y ha hecho Messenger para Od nor dotteros de los mencionas. También era el legislador pulledo que había probado por la cois Constituir a Estados Unidos y no en línea. los defensores de derechos humanos, que a la vez son supuestos defensores de los padres de los jóvenes desaparecidos, o sea, quienes promovieron la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes son al mismo tiempo los supuestos defensores de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, tengo las pruebas de cómo uno de los que supuestamente fue torturado sale y luego, como testigo protegido, declara que él participó y da a conocer qué fue lo que hicieron. Y lo otro que me llamó mucho la atención hace un tiempo y ahora más es de que se suponía que en esa sentencia se estaba poniendo al descubierto toda la mentira que significó la verdad histórica, pero se aplica la sentencia y el creador de la verdad histórica, además dicho por él mismo, Murillo Karan se mantenía en libertad, tranquilo, y cuando se decide que se actúe en contra de los que mintieron con la llamada verdad histórica, se rebelan los pseudo defensores de derechos humanos, en vez de celebrarlo se oponen, incluso cuando se ordena la detención de militares se oponen. Y ahora, como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la presidenta de el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuidado con esto. No sé en qué términos le envió el oficio la secretaria de Gobernación, hoy lo van a a conocer, y viernes, sabadaso, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia. Con ese propósito seguir culpando al Ejército y cuestionándonos. De que no hacemos nada, es que están esperando decir, es lo mismo que pasó en el gobierno anterior, son lo mismo, nada más que todavía nos faltan ocho meses. Sí, eso es lo que ellos quisieran, de que ya no nos alcanzara el tiempo. Por eso cuando nos demandan, no los papás, sino los abogados y los asesores y los supuestos defensores de derechos humanos. Queremos los archivos del Ejército, ahí están los archivos, nada más que un mes, un mes, porque se nos va el tiempo, no nos alcanza un mes. Además, queremos que vengan los de derechos humanos de la OEA, que vengan ellos, no, pues no les tenemos confianza a ellos. Pero ¿saben qué? No un mes, dos meses, pero no sólo dos meses, tres meses. Y nosotros destinamos recursos para que ustedes contraten a los especialistas que quieran en México, en México, sobre manejo de archivos. No, ya tenían pensado esto, que acaba de suceder. Y ahí vienen las declaraciones, pero es lo mismo que hablábamos. Gracias. Gracias.